la manga remangada el bajo del pantalón me dejaste muerto en vida, resistía la caída y ahora me ves caer sin cobrarme las heridas, con el alma aquí partida me levanté y yo te superé y ha pasado un tiempo y es que se ha llevado al viento todo lo que ya no sé ¿Lo haces aquí? Lo haces aquí también, ¿vale? Voy a tenerlo en ambos y a ver cómo lo monto, sí. Vale. ¿Vale? Sí, bien. Venga, pues vamos a darle. Si es verdad que te querías ir, te olvidaré. No volver más a ella otra vez. Me dejaste muerto en vida, resistía la caída y ahora... Voy a alejar y te lo hagas suyo, pero... Aquí... Aquí, sí, vale. Pero sí, pero al final entre la silla, no se va a ir a ese lado. Digo... No, vale. Vale, vale, vale. ¿Venimos? Sí. Dale. ¿Vale? 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 Le tiene que revisar el pelo, ¿verdad? Se lia. ¿Se revisa? Se lia. ¿Vale? 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 Tenemos que poner el otro dinky en esa ventana, ¿eh? ¿Dónde igual? O sea, igual que ese. ¿Hacemos escena ahí? ¿Qué? ¿De la pancilla? Sí. Tú estás ahí. Lo que pasa es que justo después hay que ir a la cámara y podamos hacerlo a la última. ¿Vale? ¡Uf! ¡Venga! ¿Lluvia? ¡Rayo! ¡Ay, me ha encantado este momento! Gracias. De pelicultor. Petición mía. ¡No puedo! De momento, mi videoclip va favorito, ¿eh? ¡Nímero uno! Me dejaste muerta en mi vida, resistía la caída y ahora me voy a caer. Sin curarme las heridas por el alma, aquí partida me levanté. Ya te superé. Ya te, ya te, ya te superé. Ya te, ya te, ya te superé. Ya te, ya te, ya te superé. He llorado tanto, tanto, ya no sé volver. Te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te. Resistía la caída que ahora descanse